El de los carburantes. Javier Aguado está en una de las gasolineras más baratas de España. Javier, hoy los conductores estarán contentos, digo yo. ¿Qué tal, Lourdes? Pues sí, por lo menos respiran algo más aliviado si ven que su bolsillo, oye, pues no se resiente tanto como antes. Uno de ellos es Jorge, que le pillamos, acaba de echar ahora mismo gasolina. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atender Hablando Claro. ¿Cuánto te has gastado? Te vemos con tu factura ahora mismo. 37,81 euros por 25,74 litros, o sea, un precio imbatible, la verdad. ¿Cuánto te ahorras de acuerdo a otras veces que hayas echado, pongamos, en junio, cuando estaba en máximos la gasolina, más o menos? Cerca de 15 euros por cada depósito, o sea que la diferencia es gorda. Jorge, no sé si eres de los que apura más ahora, echa más gasolina, miras también un poco más el dinero. Bueno, es normal, vienes a estas gasolineras tan bajo de coste que sí, apuras todo lo que puedas del depósito. Hay veces que llegas a otra gasolinera, echas 20 euros, y aquí no, aquí echas el depósito lleno y lo que te dé. Entonces sí, sí, lógicamente apuramos todo lo que podemos. Bueno, vamos a preguntar a otras personas, porque son muchos los que están llegando hasta esta gasolinera de Madrid. Caballero, muy buenos días, en directo para Televisión Española. Bueno, no nos quiere atender. Vamos a preguntar aquí también. Gracias. Hola, buenos días. ¿De dónde vienen ustedes? De Ciseña. ¿Son de los que buscan la gasolinera más barata para que les cueste menos echar gasolina? Sí, sí, es que aquí sabemos que tiene calidad también. Entonces, buen precio y calidad. ¿Ustedes son socios de esta gasolinera? Sí, sí, sí. Sí somos. No sé si han hecho un cálculo de cuánto se ahorran echando gasolina este verano. Ahora... Sí, ya hicimos, pero ahora no me acuerdo, ¿vale? Bueno, quiero que veáis también el precio de la gasolina. Está bajando de acuerdo a los meses anteriores. En cambio, el diésel va en la dirección contraria. Ahora mismo os lo estamos enseñando. Es verdad que esta gasolinera da un precio especial a quienes son socios. Por ejemplo, el diésel ahora mismo, si no fuéramos socios de esta gasolinera, nos cuesta 2,13 euros el litro. Y la gasolina, ya os decíamos que estaba más barata, 1,83. Por eso son muchos los que vienen peregrinando hasta esta gasolinera de Madrid para que les salga algo más barato. Lo que estáis viendo al fondo ahora está más vacío, pero cuando hemos llegado, que ha sido apenas hace un cuarto de hora, estaba completamente lleno de gente. Era una cola que llegaba hasta los conos de tráfico que veis al fondo, muchos no solo de Madrid, también de las provincias Limítrofe, Segovia, Toledo, porque, como decimos todos, quieren ahorrarse un poquito de dinero en la factura de la gasolina.